Y por ejemplo aquí estamos en un nuevo vídeo Un segundo No, ni muau, ni muau No, no puede, no puede estar Se ha caído, algo que me ha tirado Mi gato viene y empieza a tirar todo, es un patoso, no puede estar en mi cuarto Bueno, gente, hoy vamos a ver clips chinos Que ahí dices tú, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Vamos a ver el humor chino Ahora está muy de moda, ¿no? Lo del coronavirus Sé que vamos a morir todos, sé que todos Vamos a morir, así que hay que disfrutar de esta vida No, en serio, hay que tener cuidado Pero es un virus, es como si tiene gripe Es que no tiene cura, bueno, es que los virus no se curan Lo cura tu cuerpo, que es un virus nuevo Que te puede afectar más y casi 10.000 Infectados, solo hay 100 y pico muertos Afectan a niños y a ancianos Así que yo estoy libre Es broma, es broma, es broma Vamos a preguntarle a Alexa que qué es el coronavirus Alexa, ¿qué es el coronavirus? Los coronavirus son un grupo extenso de virus de ARN Con envoltura viral comunes Pertenecen a la subfamilia taxonómica Orto-coronavirinae de la familia coronavirus Dependiendo de cada tipo Los coronavirus pueden causar diversas afecciones Desde el resfriado común hasta enfermedades más graves Como bronquitis, bronquiolitis, neumonía El síndrome respiratorio de Oriente Medio Síndrome respiratorio agudo grave, entre otros Que bueno, hay que tener cuidado Pero no ponerme malo de ver este vídeo No, ya he dicho que no voy a hacer chistes del coronavirus No, en verdad es un tema en serio Está muriendo gente ¿Cómo juegas? Ese es el humor chino, ¿vale? Vamos a ver el humor chino Supuestamente eso tiene gracia Supuestamente eso tiene gracia Está supuestamente... ¡Holo! Oye, vaya piñazo a la metió, ¿no? Oh La de otro piñazo Vale Hostia, hostia el humor, hostia el humor Vamos a ver, está supuestamente limpiando Se va a caer a... Se pone celosa porque ha cogido... Vamos a ver qué pasa Hostia, entre los hindúes Que hacen TikTok muy raros Y entre los chinos Eh... El nivel está así, ¿eh? O sea... Esto, esto se ha sido... Esto... Pero es lo que ponen al bebé ese riéndose El bebé ese riéndose Vamos a ver Estaba comiendo sopa de murciélago Por el cual se pegó el coronavirus ¡Que no, hombre! Que he dicho que no iba a gastar más chistes Es que dicen que se ha pegado por los murciélagos Tenían el coronavirus los murciélagos Y hay un vídeo de una china Que está comiendo murciélagos Pero es que ese vídeo fue grabado en Indonesia Que es que en China no se puede comer murciélagos ¿Qué es eso en Indonesia? Los bulos ¡Hala, qué ha pasado! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Haz! Pero... Pero vamos a ver Vamos a ver Se le cae al hombre El pobre se le cae todo el pimentón en la sopa Y encima le pegan, tío ¡Pobrecito! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Cance! ¡Horra! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Uuuuh! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No le puedo dar un beso porque es muy baja! Entonces se va corriendo Y se ha equivocado se ha equivocado hostia tío el humor hostia tío el humor hostia el humor está fumando así tranquilamente la cosa le pide una foto tiene los dientes supuestamente picado y la pega a ver esto que hace por parecer se ha enfadado porque no le hace caso y le ha dado en la picha lo que he comprendido es que ella tiene la regla entonces el tío le ha dicho ah si duele más un puñetazo en tus partes y le habrá pegado entonces se han puesto las dos así se supone que esto es de la ciencia vamos a ver que va a pasar madre mía madre mía como los asiáticos están aquí a tope osea hace gracia mira el gato mira el gato pues a lo mejor le pasa algo sabes osea pero porque coja el gato así porque coja el gato del cuello todo el gato ah y eso sí es gracioso porque en china pues sí 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 las dos manos se tocan es que quieren hacer cosas de mayores sabes lo que te quiero decir quieren ligar la risa está enlatada tío la risa está enlatada para pasar que le ha explotado y hace gracia yo no puedo más yo no puedo más no de verdad no puedo más no 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 es que este humor tío yo no yo no joder no 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 sé qué decir no sé qué decir podría decir jaja qué gracioso que es pero mira yo no puedo más tener el coronavirus y ver estos vídeos yo creo que están a la par Dani he dicho que no más chistes de coronavirus en serio hostia espero que os haya gustado este vídeo que lo ponéis con un peso like no he entendido la verdad los likes pero ahora sí voy a encenderlo sabes que te recuerda que dejes tu super mega like y nada espero que os haya gustado este vídeo que lo ponéis con muchísimo like si queréis más clips de chinos locos pues deja un like y yo haré esta tortura veré este humor súper gracioso nada un beso un abrazo un te quiero y un adiós y hasta luego chao chao suscríbete 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 si te has reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo mola más pero el próximo ya verá pero nosotros siempre disfrutamos suscríbete 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 si te has reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo